Así que, Paddock, ¿estás aquí como comandante Paddock de la URI o soldado Paddock de la CGO? Lo que menos gracia le haga. El programa Open Arms te habrá dado este uniforme, pero seguimos siendo enemigos. Bien, resolvamos esto como enemigos, pues. ¡Oye, oye, oye, ya vale! Relájate. Los Gorashinis no teníais fama de tratar muy bien a los prisioneros. Seguro que no sabes nada de eso. Yo no diría eso. No pareces un hombre que acepte órdenes. ¿Por qué seguir a Beard? Se podría decir que tenía un motivo oculto. ¿Sabe lo que se siente al crecer siendo pobre, coronel? Mi padre era maestro de escuela, soldado. Sé lo que es. Entonces a lo mejor entiende la curiosidad de un soldado de la URI por ver las legendarias mansiones de Halbovay. Pero nunca imaginé que las vería así. Las larvas han destrozado este barrio. ¿Tu profesor vive por aquí? ¿Seguro que sigue con vida? Llegamos a Seahorse Hill sin una sola bala de reserva. Por suerte encontramos unas escopetas. No es que me apasionen, pero esta vez nos venían de perlas. No es que me apasionen, ¿eh? ¡Suscríbete! 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 Tenemos que continuar Queda un buen trecho hasta la casa de Elliot Tengo una estatua como esa en mi patio ¿Tienes un patio? Tengo una estatua como esa en mi patio 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!